¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu mirada, 6 con 5 minutos. Estás escuchando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, también puedes estar escuchándonos a través del 95.1 de FM, si nos estás escuchando desde Austin, Texas. Puedes escucharnos también a través de la cadena Cable Radio Network o bien de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual te podrás conectar al chat en unos momentitos más. Ya estaremos en contacto contigo para ver todos tus comentarios, preguntas y participaciones. Tenemos otras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883, la línea nacional sin costo 01-800-727-5420 y una línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. El día de hoy, miércoles, vamos a hablar, como ya te anticipa Claudia, acerca del hijo único y además, bueno, pues tenemos un libro de obsequio para ti. Y es de Antonio Cortés, se llama Correr, Pasión y Locura, Guía Completa para Iniciar o Perfeccionar el Arte de Correr. Si te interesa este libro, puedes comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Crees tú que le genere más problemas o menos problemas a una persona el hecho de ser hijo único y por qué? Por favor, compártenos eso, ya sea vía telefónica, vía Twitter, recuerdes, arroba desde tu mirada, por el chat, etcétera, para que estés participando ya por el obsequio del día de hoy. Y recuerda que el día de mañana, 4 de septiembre, se entregarán los premios únicamente en el turno de la mañana. Así que puede, si vas a pasar mañana, si te llevas este obsequio o si en algún otro programa te llevaste algún otro obsequio y tenías planeado pasar mañana, recuerda que únicamente estará disponible el horario de 12 a 1 y, como siempre, con copia de tu identificación oficial. Y bueno, arrancando con este tema. En realidad, creo que se van corriendo de pronto muchos clichés, también clichés que pretenden abarcar como el aspecto psicológico de las personas, en donde se asume que determinadas patologías pertenecen únicamente a, o que determinadas patologías necesariamente se van a desarrollar en las personas que hayan sido hijos únicos, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay quienes ya con toda certeza entran con la bandera de asumir que ser hijo único es problemático o bien que genera determinado tipo de personalidad, ¿no? Que si las personas van a ser más egoístas, que van a ser más introvertidos, que les va a costar más trabajo convivir, etcétera. Estos son algunos de los clichés que se tienen alrededor de esta condición. Pero creo que es mucho, muy importante acerca de cualquier cuestión que podamos sentarnos a platicar o a indagar, partir desde el hecho de que todo depende de las circunstancias. No hay una regla universal que nos diga que siempre una persona que sea hijo único va a tener determinadas características o que siempre que sea hijo de una mamá soltera va a tener otras características determinadas. Que si hay un divorcio, lo digo porque en verdad que hay demasiada información o desinformación de este tipo polulando y de pronto hay personas que se echan para atrás de tomar una decisión o que se quedan bastante consternados en función a este tipo de aseveraciones, ¿no? Es que si nos separamos, entonces los niños van a quedar traumatizados. Es que si no tiene un hermanito, entonces se va a ser una persona egoísta, se va a ser una persona solitaria, etc. Y en verdad que no depende tanto de eso. Depende, claro, la situación externa va a influir. Por supuesto que el hecho de tener a alguien constantemente a la mano, como puede ser un hermano, va a meter nuevos factores a la vida, pero eso no podemos controlarlos, ¿no? Como pueden ser los mejores amigos, pueden ser los peores enemigos, justamente los hermanos y es parte todo de la trama que se va desarrollando mucho, muy independiente de la decisión de haber tenido uno o más hijos. Sino que eso ya va en función a, pues ahora sí que la patología familiar, ¿no? Que sea uno o sean muchos o sea ninguno, pues ahí la patología familiar, en algún momento estamos hablando de ello, y encuentra sus maneras de manifestarse. Pero esto que habla Claudia en la cápsula, a propósito de el depositar como todos los esfuerzos y también todas las expectativas, esto me parece muy importante, en una sola personita, creo que eso es lo que va determinando, ¿no? En todos los casos, lo que en mayor medida determina el carácter de una personita es el deseo y la expectativa previa a su existencia que estaba por parte de sus padres, ¿no? Ya sea que va a ser un niño que cargue con las expectativas, que va a ser un niño que salve el matrimonio, que va a ser un niño que entretenga a la esposa para que ya no esté tan pegada al marido. Todas estas cosas son las que van dándole una identidad y le van preparando el terreno para su futura patología a la criaturita, ¿no? Entonces, más que la cantidad de personitas que hay alrededor, va a ser esto lo que va a influir. Sin embargo, cuando hay más personas alrededor, la patología de la madre y del padre también tiene más terreno en donde distribuirse. Entonces, no le toca a una sola personita todo ese mar de angustia o todo ese mar de deseo, de necesidad, de compañía, de cariño y esto, bueno, claro que es, tiene mucho que ver, ¿no? Es parte de lo que hablamos muchas veces en cómo las relaciones, específicamente las relaciones de pareja y también pueden girar, muchas gracias Gaby, alrededor de las relaciones de amistad, que si solamente tenemos a una persona, que si solamente hay una sola persona en nuestro retorno, esa persona se va a llevar toda nuestra pulsión, se va a llevar todas nuestras emociones amorosas y también de odio, ¿no? Es toda la pasión se acaba viviendo con una sola persona, muy diferente en el caso de los hijos, que si son varios hijos, si es un hombre, una mujer, varios hombres, varias mujeres, se van, se van, digamos, como diluyendo un poco las relaciones y esto es una cosa también bastante interesante porque siempre se va pensando que el hijo único se lleva más afecto, se le quiere más, que si fueran más, que si fueran más hijos, que si fueran más hermanos y esto es una, es una idea interesante porque tendríamos que pensar que tenemos una cantidad limitada de afecto y que mientras más haya, menos nos toca y que si solamente hay uno, ahí se le va a tocar todo, pero el afecto no es como si estuviéramos intentando llenar vasos de agua o copas de vino, sino que va más bien a poderse adherir a ciertas personas que van, que van empatando con nuestra identidad, que van teniendo, digamos, elementos en su personalidad, en su carácter con los cuales nosotros congeniamos. Esto podríamos pensar que va a suceder muy fácilmente con un hijo único, con una mujercita o con un hombre, pero también vamos a encontrar muchas cosas bastante interesantes dentro de esa relación que se genera con los padres, con el hijo único. ¿Por qué? Porque también es muy posible que ante toda la sensación y el peligro del atrapamiento que puede llegar a sentir el muchacho o la muchacha dentro de la casa, se haga todo lo contrario, se vuelva una persona sumamente problemática o muy desapegada de los padres en todo un movimiento defensivo de su psiquismo para no ser devorado. Es una cosa bastante curiosa porque nos vamos explicando como si fueran peras y manzanas, pero realmente la dinámica de los afectos es mucho más compleja de lo que esperamos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada, 6 con 20 minutos y está escuchando el 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos regalando un libro el día de hoy para usted, si quiere darse un tiempecito de lectura. Es un libro de Antonio Cortés que se llama Correr, pasión y locura, guía completa para iniciar o perfeccionar el arte de correr. Es una actividad bastante curiosa esta de correr. El otro día estaba leyendo un artículo muy curioso que realmente se destaca por su humor de una página que se llama The Oatmeal, de una persona que también corre. Y bueno, yo creo que nos vamos a encontrar contenido igual de interesante o más interesante en este libro para usted. Si quiere participar por él, simplemente conteste la pregunta del día de hoy. ¿Cuál fue, Gabriela? La pregunta del día de hoy que andaba dando vueltas en el tráfico. ¿Consideras que el ser hijo único es algo benéfico, es algo que puede afectar negativamente y por qué? Ok, me parece perfecto. El día de hoy estamos hablando justamente del hijo único, si usted va sintonizando y es un acomodo peculiar cuando solamente hay un hijo en la familia, ya sea por decisión o por salud de las personas. Muchas veces va girando alrededor de que se tiene el primer hijo y es un parto bastante complicado y hace que simplemente ya no se puedan tener más hijos por el riesgo que puede llegar a correr la madre o los hijos posteriores. Y también podríamos pensar en el acomodo tal vez un poco más habitual de las personas que dicen, yo solamente voy a tener un hijo porque quisiera darle todo. Esta es una frasecita muy curiosa que nos vamos a encontrar dentro del deseo de los padres que van teniendo este tipo de organización familiar y es que, ¿qué quiere decir darle todo a un hijo? ¿Por qué quisiéramos tener uno solo para darle todo lo que nosotros le podríamos dar? Para darle una educación muy buena, para darle los mejores regalos, para realmente poderle dedicar todo nuestro tiempo. Ya desde ahí estamos pensando justamente cómo va funcionando nuestra dinámica libidinal en esas relaciones, pensando en que se puede tener una relación solamente con una persona. Si hay más personas, ya se siente que algo está disparejo. Digamos que vamos ya teniendo este modelo como esta cuña para hacer galletas. ¿Cómo se llaman, Gaby? Estos como cortecitos para hacer galletas. Un molde para hacer galletas, es que tienen un nombre peculiar, en el cual las relaciones van a ser diádicas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente son dos personas. Y es también muy, muy, muy común cuando nos encontramos esta organización del hijo único en la familia que uno o los padres estén separados o que sea madre soltera la persona que está teniendo esa criatura o que de una o de otra manera alguno de los dos padres quede bastante distanciado de la familia. ¿Por qué? Porque entonces fíjese cómo se sigue sosteniendo esta idea de que la relación solamente va a ser de dos, de que solamente pueden haber dos en el universo de esa persona. Evidentemente el padre y posteriormente el hijo podríamos llegar a pensar, si no existen más elementos alrededor en el cual esto, al momento en el que llega una tercera persona ya se siente una incomodidad. Y el que acaba sobrando, por lo general, también lo tendríamos que decir en esas relaciones, es el padre. Nos vamos a topar que en las mujeres que van teniendo este deseo de tener un solo hijo, también está por ahí esta fantasía en la cual ese hijo va a llegar a completar a la madre. ¿Cómo es esto de completar a la madre? Si se fija, el deseo por lo general, estamos hablando acá de generalidades, no quiero sacar un manual de esto. Así como personas hay cabezas, universos en este mundo, pero nos vamos a encontrar con elementos recurrentes en este tipo de situaciones. Este completar a la madre, por lo general va girando alrededor de que ese único hijo sea varón. En sí hasta como ya es la palabra acuñada, es que es hijo único. Nadie dice hija única. Es hijo único. ¿Por qué hijo único? Porque justamente, como le digo, está esta fantasía de la madre de que sea un varón que la complete. De alguna forma, ese hijo va a girar alrededor de la idea de ser su falo. Ya para no ponernos más complicados con este tema, ¿qué es esto de que sea su falo? Digamos que es lo que le hace falta dentro de la cabeza de esta mujer para poder ser un ente completo. Y ahí es en donde esa relación diádica va tomando su intensidad real. ¿Por qué? Porque entonces el hijo se acaba viviendo como una extensión de la propia madre, como que es su propiedad. Y podríamos llegar a ver, hasta el momento en el que se va creciendo de ese varoncito, que la madre lo va tomando hasta como si fuera su pareja. Como si fuera esta situación en la cual se le educa como un caballero, para que esté alrededor de las necesidades de la madre. Y se vuelve una situación bastante, bastante compleja, principalmente para el hijo. ¿Por qué? Porque es también muy similar a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos que vamos a ver en las familias, cuando al más chico o a la más chica, específicamente, se le dice que ella no se puede casar porque se va a quedar a cuidar a los padres. Fíjese cómo ya el deseo que gira alrededor no es de hacer una persona independiente que pueda crecer y sea feliz. Y que yo me regocije con la idea de que eduque a una persona así, independiente, capaz y que va a continuar con el legado de la educación que yo le pude haber otorgado. Como uno de nuestros placeres narcisistas, vamos a vivir por siempre en la educación que le dimos a esa persona. No, no va por ese lado. Va por un narcisismo aún más oscuro que es esta idea de tú eres para mí, tú eres mío, eres mi hijo único. Y esto realmente va a generar una situación muy, muy compleja en la cabeza de estas personas. Por eso es que cuando vemos a estas personitas, ya sea en la escuela o ya sea en nuestro trabajo, tal vez cuando ya estamos adultos, nos vamos a dar cuenta de que tienen una personalidad muy, muy característica. Por lo general, vamos a ver personas mimadas, personas que simplemente no tienen el aspecto de compartir, personas con un narcisismo hiperinflado, por lo general. ¿Por qué? Porque adivine qué. Ese hijo, ese niño fue el niño maravilloso que describía Freud. Era el que traía el gozo a la familia, era el más importante, al que le tocaban todos los regalos en Navidad, para el cual se hacían todas las festividades y que evidentemente, para sacarse uno eso de la cabeza, pues imagínese cuántos años de análisis se han de necesitar realmente. Esto va a generar una personalidad muy en específica, pero no podríamos llegarlo a clasificar como un estereotipo único, porque así como le estaba diciendo antes, también podríamos encontrar esta formación reactiva en la cual este muchacho o muchacha se defiende con uñas y dientes para evitar ese atrapamiento y ese acto de devorarlo de la madre. Sí, claro, exactamente. Es aquí la parte en donde hay que subrayar que va a ser muy distinto y muy variado como las distintas ramificaciones por las que opten, entre comillas, porque no es que conscientemente lo puedan elegir para defenderse de esta cantidad de afectos y expectativas que giran en torno a ellos. Entonces, habrá unas personas que ante esta situación de atrapamiento que termina siendo una situación, pues si te das cuenta, como lo escribe José Luis, como una situación bastante incestuosa en el sentido de traerlo cargando al pequeñito como una parejita, como un acompañante en sustitución del padre o de cualquier otra persona que podría estar cerca. Hay personitas que se defienden ya sea por el lado, si se trata de un varón, por ejemplo, de desarrollar una personalidad sumamente femenina, claro, además de la identificación con la madre tan fuerte que están prácticamente fusionados, además de eso, esta feminización de alguna forma protege al hijo varón que está así de atrapado contra el deseo incestuoso, el deseo ya francamente sexual. Porque en otros momentos, en días pasados hemos hablado, el deseo va a aparecer, a final de cuentas, exista o no contacto con el exterior, se permita o no. El deseo va a aparecer y si hay una persona constante y frecuentemente ahí es la única persona, así como todos los deseos y exigencias se van a volcar sobre el hijo, los de la madre o los del padre, igual sucede con toda la curiosidad y todos los deseos que se puedan ir desarrollando en la cabeza del niño o el adolescente. Entonces, el optar por la vía de incluso la homosexualidad es una manera de protegerse de la madre, de reafirmarse que no sólo no van a desear sexualmente a la madre, sino por las dudas a ninguna otra mujer, porque además pareciera que todas las mujeres son inmediatamente un equivalente de la madre. Esta es una forma de protegerse que no es que vaya a surgir en todas las situaciones, en todos los hijos únicos, varones. Otra forma es por el lado más agresivo, ¿no? Pueden ser personas verdaderamente como resentidas con la madre, muy alejadas y que siempre que vemos una barrera y una barrera muy grande es equivalente a la intensidad del afecto en muchas ocasiones que viene por parte de la madre, ¿no? Para poderle poner un alto no basta con decir no, sino que se necesita poner un gran no y hacer una gran barrera. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos un libro de regalo para usted el día de hoy. Se puede apuntar, ya sea por nuestros teléfonos en cabina el 3122-1190 y el 3647-1883 o por el chat en internet. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Lo único que tiene que contestar es la pregunta del día de hoy. ¿Usted piensa que el hijo único tiene alguna característica en específico positiva o negativa? El ser hijo único o tener hijos únicos y ya con eso va a estar participando. Tenemos aquí algunas participaciones, por cierto, que nos están haciendo llegar. Por el teléfono nos dice Miguel, no es que sea bueno ni malo, más bien como se le eduquen pueden hacerlo los padres dependiente o independiente. Muchas gracias, Miguel. También tenemos a María del Refugio que nos está diciendo, no es bueno que sea un solo hijo porque cuando están en un apuro, una necesidad, no saben a quién acudir para pedir alguna opinión. Esto lo digo porque una compañera me lo contó, que es muy triste ser hijo único. Efectivamente. Ahí también vamos a encontrar esta situación que era parte de lo que estábamos hablando antes del bloque comercial. Se acaba siendo un mundo pequeñito para este hijo único. Por lo general, aunque no hayan hermanos, vamos a tener más personajes en la vida de este hombrecito o de esta muchachita que pueden ser tanto sus maestros, los abuelos, los tíos, personas cercanas a la familia o a la madre que también van a ir sirviendo, digamos, para enriquecer el entorno de representaciones que puede tener este muchacho. Es bastante curioso. ¿Por qué? Porque fíjense, en el hecho de que hablemos de que es una madre soltera, el caso en el cual se da ese hijo único, la madre de alguna forma va a tener que buscar un sustento en la casa. En el caso de que no esté recibiendo ningún sustento por parte del padre, del hijo, que es por lo general lo que sucede. Y entonces la madre va a tener que salir a trabajar. En ese tiempo en el que la madre se separa del hijo, ahí justamente esta personita puede encontrar, bueno, hasta en libros se pueden encontrar este tipo de opciones para las cuales enriquecer este mundo. Y es bastante curioso ver cómo realmente de todo nos podemos agarrar como seres humanos. Puede ser hasta de los cómics, a veces las personas van tomando impresiones, van viendo las historias o de las novelas o de trabajos de ciencia ficción, o a veces de libros de filosofía, de poetas. Y ahí se va enriqueciendo el mundo de esta persona. ¿Por qué? Porque es, digamos, la acción más humana que podemos tener. Nosotros no solamente nos vamos educando de una sola forma. Es bastante interesante pensar esto porque aún en países, en regímenes, en donde haya una dictaduría, como por ejemplo en Corea del Norte, donde no hay televisión, es muy interesante lo que va sucediendo en ese país. Digo, y también muy triste, pero en el aspecto de la psicología humana, es muy interesante lo que pasa ahí porque es un constante bombardeo de nacionalismo y no hay acceso a internet. La televisión está controlada por el gobierno y es un régimen comunista, podríamos pensar. Y aún así, aún con todas esas cosas, hay personas que desertan de ese lugar. Hay personas que escapan, que por una o de otra forma se escabullen hacia otra parte del mundo. Yo no podría decir cómo. Si a final de cuentas está todo tan controlado, si todos están como con un lavado de cerebro. ¿Cómo supieron que podía ser diferente? ¿Cómo supieron que habían cosas distintas? Es un instinto humano investigar. Hay personas que aún con todo en contra se preguntan, ¿realmente esto será la única manera en la que se puede vivir? ¿Realmente esta es la vida que me toca? O yo puedo aspirar a más. No importa en dónde nos encontremos. Y esto mismo va sucediendo, digo, sin que sea un ejemplo tan marginal, dentro de la vida del hijo único. ¿Por qué? Porque entonces realmente será esta persona, mi madre, por ejemplo, la que siempre tiene la razón, será la única persona que me puede querer, será realmente la persona maravillosa que yo me imagino que es. O hay otras personas y se empieza a enfocar el deseo, nuestra libido, hacia el exterior. Y, como le digo, todos, de todo lo que está en nuestro entorno, nos podemos ir agarrando hasta de los propios animales. Podríamos pensar en la observación de los animales, de la naturaleza. La cabeza se va nutriendo. Aún así, se va siguiendo un sendero, muy en específico. De alguna manera, tenemos una tendencia a hacer las cosas por donde estamos creciendo. Tenemos las alternativas, pero aún así son alternativas limitadas, por más que queramos pensar. Y esas alternativas limitadas es justamente lo que antes del bloque le estaba platicando, que va siendo una personalidad muy en específico. Por un lado, puede ser esta persona mimada, esta persona intolerante ante las relaciones con los demás. O también podríamos pensar en otro de los ejemplos, como le iba diciendo, en una persona solitaria. Una persona que de alguna forma alcanzó a no sufrir tanto esa soledad, como ahorita nos estaba platicando María del Refugio. Una persona que se siente con la necesidad de estar buscando la ayuda de los demás, es evidentemente que va a sufrir muchísimo el haber crecido sin hermanos o el haber crecido en un entorno así. Pero tal vez una persona que haya tenido elementos distintos encuentra cierta tranquilidad y cierta estabilidad en esa soledad. Y nos vamos a topar con personajes en la historia que gracias a ese tipo de solitud que vivieron, se convirtieron en personajes muy importantes para ciertos aspectos de la ciencia. ¿Por qué? Porque es necesaria esa introspección para cierto tipo de pensamiento, que tal vez no fueron los grandes líderes, pero son personas que también pudieron aportar algo a la sociedad. No es como si fuera, digamos, una cosa que ya de por sí nos desgració. Claro. Hay también que pensar en la cabeza de la madre o de los padres que están haciéndose cargo de esta criaturita. Todos nosotros vamos aprendiendo y vamos modificándonos al paso del tiempo. A veces para bien, a veces para mal. Pero la realidad nos va afrontando con nuevas situaciones y esto nos va modificando. Por ahí las personas que tienen una familia muy extensa, se podrán dar cuenta cómo se van modificando las formas de educar de los padres y las exigencias también se van modificando. No siempre van en el mismo sentido. En muchas ocasiones tienden a ser muy flexibles con los hijos mayores, asumiendolos más como amigos y luego se van volviendo más paternales y quizás hasta más quisquillosos con los menores. En otras ocasiones pasa distinto, ¿no? Con los mayores se tiene casi una dictadura pequeñita en casa. Se tiene muy limitados todas las posibilidades de permisos, de incluso la ideología o los valores que se puedan ir manejando en casa. Y se hace una diferencia verdaderamente drástica en contraste con lo que ocurre con los hijos menores, ¿no? Esto depende de cada familia. Pero va apareciendo esta modificación. Y en esto creo que, bueno, pues también los padres se van enfrentando a distintos temperamentos, a distintas personalidades de los hijos, ya esta posibilidad de ser cuestionados es más grande porque de pronto, bueno, pues incluso los hijos mayores entran también a dar su opinión, ¿no? O a defender incluso a los hermanos menores. Entonces, bueno, pues de una u otra forma el dominio ya no es absoluto, ¿no? Y esto no solamente le permite a los padres tener esta otra visión, tener como todo este tiempo extra de procesar, de pensar, sino que además también le da a los hijos, pues de alguna forma como un equipo, ¿no? Un equipo que sí pueda ser propio, porque al final de cuentas el niño puede intentar hacer equipo con la mamá o con el papá, pero este tipo de alianzas, una alianza con cualquiera de los padres está destinada al fracaso necesariamente. ¿Por qué? Porque los padres son la alianza. Ellos son quienes están aliados y esto es una realidad que pesa a muchísimas personas, ¿no? Y que todavía en la vida adulta puede llegar a caer como baldazo de agua, ¿no? Aunque esté la fantasía de estar muy pegado a la mamá, muy pegado al papá y el otro cónyuge es el enemigo, de pronto llega esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué no lo dejas, eh? Ah, bueno, pues porque, porque no, porque simplemente, y qué bueno, qué bueno que llegue eso. Digo, hay situaciones en las que verdaderamente si ocurre la separación y se abre paso ya a la relación muy incestosa y muy enfermiza y es mucho peor. Lo que quiero decir es que también tendríamos que pensar que el psiquismo de los padres también está siendo vulnerable y también está formándose en ese aspecto y que puede verse con mayores o con mucho menos oportunidades, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos más participaciones que nos están haciendo llegar acá por el internet. Nos dice Noemí, en mi opinión tengo una sobrina que es hija única y ella cree que merece todo el mundo. La educaron de una manera sobreprotectora. Muchas gracias, Noemí, por tu participación. También nos dice Monserrat, buenas tardes, felicidades por el programa, como siempre, sus comentarios muy atinados. Muchas gracias, Monserrat. Nos dice, un hijo único, cree, creo, es un hijo solitario, pero eso depende de los padres y la educación que le den. Tengo tres hijos y ellos se entretienen y juegan entre sí y van aprendiendo cosas entre ellos, como la camaradería, como el compartir sus cosas, etcétera. Saludos, muchas gracias, Monserrat. También nos están haciendo llegar un comentario por nuestro correo electrónico. Se lo recuerdo, es desde tumirada, arroba radiomujer.com.mx. Nos dice Aralulú, nos dice, hola José Luis y Gaby, yo no apruebo el que se tenga un solo hijo y menos para cumplir el deseo de solo llegar a ser madre. Sí comunicación con el papá y la familia del que no se ha aceptado ahí. Ay Dios, está un poquito complicado de leer tu correo, Araceli. Nos dice, ahí inicia el daño psicológico al niño. En la escuela son agredidos por otros niños, iniciando por decirles que tú no tienes papá. Al niño le hace falta su papá. Así digan las mujeres valientes, que no son egoístas. Tal vez si los puedan sacar adelante y los llevan a ser unos hijos profesionales, pero el padre les hace falta y no se vale. Tener un hijo para tener compañía y un esposito, además de que los educan muy dependientes en algunos casos y los hacen débiles dependientes. Muchas gracias, Araceli, por tu comentario. Esto va, yo creo que más dirigido hacia el hecho de ser madre soltera, en específico. No tener un hijo simplemente por el deseo de tener compañía. Y aquí hemos hablado mucho sobre las motivaciones para tener hijos y yo creo que si podemos decir algo en específico es que todo el deseo de tener un hijo es un deseo narcisista. Si ven, sí, todos nuestros deseos son deseos narcisistas. No nos podemos escapar de eso. No hay tal cosa como un deseo altruista. No hay nadie que diga, voy a tener un hijo para darle una educación súper buena y que sea un buen elemento para nuestra comunidad. No, realmente eso puede ser parte del deseo. Eso puede ser algo hasta que nos decimos a nosotros mismos, pero realmente las ganas de reproducirnos vienen desde un deseo narcisista. ¿De qué? De que se parezca a mí, de que pueda materializar el amor que siento con mi pareja en una criaturita, de que siempre nos va refiriendo a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros queremos de ese hijo? Ahí el problema es cuando ese deseo narcisista en su naturaleza no encuentra ninguna oposición. Ese sería el punto más complicado. Eso sería el punto más complicado para realmente poder entender en dónde es que estamos dañando a estas personitas cuando estamos en esa organización familiar. Cuando no hay nada que se oponga a nuestro deseo, como podríamos pensar el deseo de nuestra pareja, ese hijo queda atrapado bajo la sombra de nuestro deseo. Eso es lo que eso es lo que realmente va lastimando y esto lo podemos ver tanto en familias en donde los padres están casados como en madres solteras. ¿Por qué? Porque también vamos a darnos cuenta de que a veces la madre se vuelca del todo en los hijos o en el hijo o en la hija y el padre se retira. El padre no llega y se para, no rompe esa unión y no salva al hijo, no lo salva del deseo de la madre y pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y en sí hasta se vuelve una cosa muy triste. ¿Por qué? Porque ahí todavía pensaríamos, había una alternativa, ¿no? Había alguien más que no metió las manos por esa criaturita. Todavía cuando se está viendo esta diada de la madre soltera y su hijo, nos también tendríamos que pensar cuál es la situación mental de esa persona que se volvió madre soltera. Imagínese qué tanto se puede pensar alrededor de esa estabilidad si la única alternativa de compañía fue, si ese es el caso, embarazarse para poder tener una compañía constante. Si esa fue la mejor opción, porque hay que entender que estas cosas siempre las vamos a hacer como nuestra mejor opción. No es que digamos, bueno, pues podría ser esto, está dentro de mis posibilidades casarme, tener una relación estable con alguien, disfrutar de nuestra vida, tener un hijo y después de eso verlo crecer, pero mejor, mejor nada más me embarazo en una relación casual y educo a ese hijo como mi esposo. No funciona de esa manera. Es la mejor opción que se tuvo para esta persona y es una situación difícil tanto para la madre como para el hijo. Es muy fácil pensar en que se está victimizando al hijo, en el que ahí la mala es la mamá, pero tendríamos que entender que ahí también hay un dolor de la madre. No para justificar la situación, pero sí para entender lo que está pasando y si queremos ayudar o si queremos cambiar esa situación, no tendríamos por qué ser jueces y verdugos de lo que está pasando, sino más bien poder entender qué es lo que está detrás de esas uniones. Eso pensando en esos hijos, en esos hijos únicos que pueden salir de este tipo de relaciones. Claro, y que a final de cuentas es algo que no va a marcarse de una vez y para siempre. No creo que en determinados momentos la madre puede llegar a darse cuenta de que le está sucediendo esto y en ese momento también tiene la posibilidad de detenerse de esta reintegración que está intentando hacer del hijo. Y tampoco es algo que se forme única y exclusivamente en la infancia. Si la necesidad de esta pegazón con el hijo sigue vigente, va a ocurrir la insistencia, aun cuando el hijo esté casado y aun cuando el hijo tenga sus propios hijos y esté lejos y trate de escapar al extranjero y sin importar absolutamente ninguna situación. Entonces, sí creo que es importante poder reflexionar acerca de ese psiquismo, que la misma persona pueda reflexionar acerca de ese psiquismo, tanto por su propio bien y para resolver su propio conflicto y su propio sufrimiento, como para dejar de hacer tan difícil la vida de las personas, pues a las que además quiere, o a la persona que además se tiene esta relación de cariño. Tenemos más participaciones. Este tipo de generalizaciones, Alma, son imposibles, ¿no? No digo que es imposible que intente hacerlo, pero no es como que te pueda decir no, los niños de 8 años nunca se van a suicidar, o sí, los niños de 8 años va independiente de la edad, todo depende del contexto que esté por medio. Entonces, francamente, con esta información de que el padre los abandonó, no nos dice nada en relación a la posibilidad de que el niño vaya o no a suicidarse, ¿no? Si hay otras personas alrededor, tíos, personas que se hayan suicidado, si hay comportamientos en el niño que den esta alarma, creo que lo importante es que los padres puedan buscar ayuda. Digo los padres porque siempre se quiere indilgar al niño la responsabilidad de tomar terapia, y esa es una responsabilidad, una necesidad de los padres, ¿no? Para poder hacer algo por el niño. Gabriela nos dice, las personas que están a mi alrededor, que han vivido esto, dicen que no les agrada ser hijos únicos, ya que hay egoísmo de por medio. Bueno, no me queda muy claro egoísmo de su propia parte o en qué sentido, ¿no? Creo que también va muy pegado a este sentimiento de soledad, ¿no? A este sentimiento de pronto de no tener a alguien alrededor. Y pienso que uno de los aspectos más importantes que tendríamos que rescatar es el hecho de que hablar de este tipo de cosas tiene más que nada la finalidad de poder como meter esa espinita, de poder cuestionarnos, tanto en nuestras decisiones y en el ímpetu que nos pueden hacer de pronto acerca de tener un hijo, pensar y preguntarnos por qué lo quiero y qué lugar le estoy dando, y si es en un lugar justo también, como también de pensar si hemos estado viviendo en esa situación, bueno, pues saber que no es algo que nos marque una vez y para siempre y ante lo cual no podamos movernos, porque las angustias que vive una persona que asume que sus padres dependen únicamente de él o de ella al 100% son muy grandes y creo que tendría que existir por ahí la posibilidad de tratarse. Vamos a ver quién se lleva el libro del día de hoy. A ver, vamos a ver. Se lo lleva Monserrat Morales. Muchas felicidades, Monserrat, y gracias por haber participado. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Le recuerdo que el día de mañana solamente puede pasar por la mañana, por sus obsequios, si Monserrat te quieres dar una vuelta mañana. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Soy Gabriela Malonado. Hasta luego. Monserrat Morales. Monserrat Morales. Monserrat Morales. Monserrat Morales. Monserrat Morales.